Hola, un placer estar con ustedes en esta actualización de noticias. Soy Tatiana Pérez García y les saludo desde Caracas, Venezuela. Comenzamos. Los ministros de finanzas de los 12 países miembros de la UNASUR se reunieron en Lima, la capital de Perú. Los titulares de Economía abordaron la actual crisis financiera en Estados Unidos y Europa. El representante de Argentina, Amado Vudú, consideró que la región suramericana ha sabido lidiar con la crisis mundial. Hoy la crisis nos viene dada de afuera y nosotros estamos teniendo capacidad de respuesta para llevarla adelante. En tal sentido, fortalecer los mecanismos de pago en monedas locales, pero sobre todo fortalecer la integración productiva de nuestros países, fortalecer los intercambios comerciales, las economías reales de nuestros países. Es lo que más rápido llega a nuestra gente como respuesta con un trabajo formal o con el rol del Estado colaborando en la economía.